Facundo Pereira, qué triunfo soñado, ¿no es Facundo? Me imagino que lo hablaron entre ustedes, los que estuvieron en aquella final, más los chicos que parece que los 11 jugaron en esa final por la broma, por el fútbol que la pusieron a los estudiantes, y los pasaron por arriba los ganadores de la batalla. Sí, sin ninguna duda. Y creo que, bueno, el equipo se lo merecía. Por los partidos que no pudimos ganar el sábado pasado con el DF, que nos llevamos con un sabor amargo, por esos cinco minutos de una distracción. Creo que hoy y de ayer nos comprometimos a jugarse la vida en cada pelota, y creo que hoy se vio la cancha. Le dolía a todo que el compañero pierda la pelota, y se veía que si nos teníamos que tirar de cabeza, nos íbamos a tirar. Facundo, ¿le favoreció a estudiantes que el Almirante no vino a meterse a ver como otros equipos que salió a jugar? ¿Y tuvieron más espacios, Goya, Sonia, para crear situaciones y desbordar? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí, pero bueno, también nosotros lo hicimos en una partida, el equipo inteligente, y nos llevamos a aprovechar el momento. Un golazo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que, bueno, fue un gol increíble. Por todo lo que venía pasando, y bueno, también un gol, la verdad que increíble. Facundo, hoy se ganó un partido muy importante contra uno de los equipos que pelea arriba, viene Chicago. Son cuatro finales de acá a diciembre. Después el receso. Estudiantes, ¿qué apunta a ganar estos 12 puntos y después poder pelear el Ascensión en el 2009? Seguramente. Creo que es la idea de todo. Tratar de sacar todos los partidos, la mayor cantidad de puntos que se pueda, para el año que viene y arrancar de otra manera. Bien mentalizado. Y bueno, pelear un campeonato, yo creo que todos le demostramos que podemos pelearlo tranquilamente. Anímicamente esto levanta muchísimo atleta. Sí, seguramente. Creo que fue el partido para levantar el partido que veníamos teniendo. Gracias Facundo, felicitaciones por la votación. No, gracias a ustedes.